No juegues conmigo No es lo mismo llamarlo que verlo venir No es lo mismo de afuera que adentro La temperatura comienza a subir Es difícil seguir así Con el fuego la pólvora puede estallar Y yo soy una bomba de tiempo Si pasas la raya será la señal Y después no habrá marcha atrás No juegues conmigo No juegues con fuego Estamos muy cerca Y el diablo anda suelto Se puede confiscar Te puedes quemar Te gusta el peligro Y el diablo anda suelto Si sigues jugando te voy a comer Esa boca que tienta mi boca Si saltas más vale que sepas caer Piensa bien lo que vas a hacer Oye no juegues conmigo No juegues con fuego No, no, no Estamos muy cerca Y el diablo anda suelto Se puede confiscar Se puede confiscar Te puedes quemar Te gusta el peligro Y el diablo anda suelto Fenomenal Fenomenal No puedo aguantarme más Si sigues te vas a quemar Si me buscas te encuentras Y ya no hay marcha atrás Tú sabes que puedes hacerme estallar Ten cuidado Que el diablo anda suelto Y no se debe jugar con fuego jamás Ten cuidado Que el diablo anda suelto Es que a ti te gusta verme así sufriendo y mal Ten cuidado Que el diablo anda suelto No habrá esta caula que el tigre se puede escapar Ten cuidado Que el diablo anda suelto Quiero que sepas No es lo mismo aquí en la orilla que nadar en el mar No es lo mismo en teoría que en la realidad ¿Cuántas provocaciones tengo yo que aguantar? Dime pronto porque el tiempo se te acaba Y no te asustes con lo que pueda pasar Y mira, el diablo anda suelto Mira nena, ve que más cuesta abajo Y sin poderme aguantar Y mira, el diablo anda suelto Oye, una vez está bien Pero dos está mal Ten cuidado Que el diablo anda suelto Ya veremos Ya veremos Quien se ríe, quien se ríe al final No juegues conmigo No juegues con fuego Estamos muy cerca Que el diablo anda suelto Se puede complicar Te puedes quemar Te gusta el peligro Y el diablo anda suelto Y el diablo anda suelto